¡Pámonos una bolsa! ¡Pámonos una bolsa! ¡No manches! ¡Mira el señor! ¡También está ayudando aquí! ¡No inventen! ¿Pero qué? ¿De qué? ¿De carros? ¡Hey! ¿Qué onda amigos? Yo soy La Chule y bienvenidos a un nuevo video. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estoy muy contenta por tenerlos aquí en un nuevo video. Ya sé que me extrañaban, yo también los extrañaba muchísimo. Extrañaba mucho andar por acá y qué mejor que andar por acá. De vuelta, de regreso con ustedes con algo épico, como bien se la saben. Pero en esta ocasión yo no estoy sola, tengo a dos hermosas damas que me van a ayudar el día de hoy. Y pues primeramente les voy a presentar a Karen de los Frikis, que aquí está de este lado. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? La primer cómplice de esta bromita, amigos. Hoy va a ser el poder como que femenino. Sí, hoy es día de hacer venganza con las mujeres. Mujeres contra hombres. ¡Ay! Y luego los plebes contra los usantes. No, no. No, mentira, mentira. Se cancela. Y mi segunda ayudanta en este videíto es nada más y nada menos que Magali Alcantan. De los tetas de Tetulín Show. Ustedes saben que para las bromas me pinto sola. ¡Ah! ¡Mira! No la pagá, Magali. Bueno, amigos. Pues en esta ocasión, como ya leyeron el título de la miniatura y el del video y de todo esto, vamos a hacerle una bromita al Cris. Como a ustedes tanto les gusta, hasta se siente la adrenalina. Sí, se encantan, se encantan, es un plebe pobre. Se siente la adrenalina, plebe, se siente. Bueno, amigos, pues les voy a explicar un poquito de qué se va a tratar este videíto. Si no están entendiendo todavía el contexto de esta situación, pues nada más y nada menos que vamos a llenarle la camioneta al Cris con un chorro de chetos. ¡Chetos! ¡Chetos! Me gustan mucho esos chetos a mí. ¡Ah, pues! ¡Te lo perdimos! Después de que le llenamos la camioneta ya pueden comer chetos. Sí, no podemos comer. Ahí le ponemos chamus en la sienta. Bueno, amigos, pues como ya les explicamos, le vamos a llenar la camioneta con miles de chetos. Y si no encontramos chetos con viejitas, palomitas, lo que encontremos. Lo que encontremos. El chiste es hacerle la maldad. El chiste es hacerle la maldad. Muy bien dicho tú. Muy bien. Sí. Pero en esta ocasión, pues como saben, yo no tengo carro porque el chulevento pasó a mejor vida. En paz de escala. En paz de escala. Yo triste. Entonces vamos a hablarle a un integrante del caricachupa squad y en esta ocasión vamos a hablarle, pues ¿a quién será bueno? ¿Quién ustedes creen que esté disponible? Alguien que sé. Bueno, vamos a marcarle, vamos a marcarle a la dana a ver si, a ver si, a ver si. El número marcado no está disponible. ¿Qué pido? De, 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 de. A ver, le voy a, a lo mejor trae otro número, lo voy a marcar por WhatsApp. En WhatsApp sí. Como que trae otro número de llamadas, pero yo no lo tengo. Contesto, contesto, contesto. Ey, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué cuenta? Qué chau, oyes, ¿qué andas haciendo? ¿Andas ocupado? No, 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 aquí ando haciendo un aguacito mamá, pero... Oye, a la, aquí te hablo de la chule, mira. Oye. ¿Qué tan disponible estás como para venir a la casa y ser nuestro chofer designado en una bromita que le queremos hacer, Cris? ¿Eso es una broma? ¿Es una broma? Sí. ¿Una bromita? Ay, aquí está disponible para broma, me pinto solo. ¡Ay! Todo el tiempo. Jálate a la casa, pues, jálate, jálate antes de que llegue el Cris porque salió. Pero rápido, rápido. Y no, la neta, no sé ni dónde anda, pero tú, jálate. Todo tiene que ser de volada. Lo malo que yo de aquí en la casa para allá. Ya está, ya está. Sale, pues, aquí te esperamos. Sale, pues. Amigos, pues, ya conseguimos chofer designado para esta bromita, amigos. Y, pues, nada, sigan viendo porque esto se va a poner bueno. Amigos, pues, ¿qué creen? Ya venimos aquí, miren. ¡Pero, mamá, qué bachada! ¡Qué bachada! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, qué bachada, qué emoción! Plebes, por primera vez los plebes están... Bueno, la Yerina ya había sido cómplice mía en algunas ocasiones, en algunas bromas para el Cris. Pero por primera vez está... No está primera vez para ser cómplice. Y está Karen acá. Hola. Y va a ser como que poder femenino, plebes, pero el Alan se puso falde y dijo, jalo. Jalo para ayudar a las plebes. Entonces, por aquí cerca hay una dulcería donde vamos a conseguir las frituras, los chetos. ¿Se imaginan el cagadero plebes en la camioneta? Y el Cris ya... ¡No! ¡Se pasan de lanzo! Mande. Cuando se metan los chetos por todos los huequitos de la camioneta... No, y va a ser como que el polvito, ¿verdad? El polvito, ¿verdad? Sí, no sé. Plebes, va a ser un desmadre plebes porque el Crisien quiere mucho esa camioneta y siempre la trae bien limpiecita. Después de eso no sabemos si la vaya a seguir queriendo, la camioneta. No, si me vaya a seguir queriendo a mí. Esa onda es mala, fíjate, porque a pesar de que es su camioneta le va a hacer daño, o sea, le va a echar los chetos. ¿Quién? ¿Tú? Ah, pues es que no la he manejado yo. A la gente le encanta ver sufrir al Crisien, la neta. Plebes, denle like a este video si les gustan estas bromitas épicas que les hacemos al Cris. Y si les gusta mi regreso aquí al canal, denle mucho like porque regresé con todo plebes. Regresé con todo plebes, regresé con todo. Y pues nada, amigos, sigan viendo. Aquí vamos a llegar a comprar las frituras y pues nada, no se pierdan en ningún momento de este videito. Mira, mira, ve nomás, como que nos están esperando, como que nos están esperando. Como que nos están diciendo, hola, cómprenme, estoy lista. Tres bolsotas aquí disponibles para comprar. Pero, ahí hay más plebes, ahí hay más. Yo creo que hoy es nuestro día, yo creo que, yo creo que hoy estamos triunfando, amigos. Hoy estamos de suerte. Esto está pintando bien hasta ahorita. Ay, me gusta de bolsas, nos vamos a batallar. Qué emoción plebes. Por acá, por acá, ¿por dónde? Por ahí. Por allá, yo voy a saber si hay nueces. Vinimos a comprar chetos, no a comprar nueces. No, mamá, qué triste. Mira, mira. Aquí están, mira. Venimos disponibles a donde están las... ¡Livis, no inventen! ¡Livis, no inventen! ¡Livis, no inventen! Me siento soñada, me siento como en el paraíso, siento... Hay que llevar a Flami también. Hay que variarle. A mí me encantan estas plebes. A mí también. ¡Livis, no inventen! Nosotros nos vamos a llevar, entonces... ¡Todas! ¡Mira! ¡Ay, ay, yo montó también! ¡No, sí, tuvimos suerte! ¡Qué bueno que vinimos aquí! ¿Livisamos todas o qué? ¡Todas, todas! ¡Todas! ¡Todas! ¡Échenle, échenle! Me voy con cuatro. Me voy con cuatro. Ahí está, Flami. Mira, y aquí tengo dos. ¿Qué hay? Aquí me tratan de la tarjeta. Plebes, y por si fuera poco, le robé la tarjeta al Cristian. ¡Aparte! ¡Aparte! Se la saqué de su cartera y no se dio cuenta. Amigos, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Quedamos como payasos porque dice la muchacha que esos chetos que están ahí ya están vendidos. No se funcionaron. Pero aquí hay de otras frituras. Aquí hay de otras, entonces vamos a ver de cuáles llevamos ahorita. Pues hay que agarrar un churro de esas. Miren, estas también funcionan. Podemos otra tienda, no sé. Pues irán viendo. A ver en qué... ¿En qué acaba esto? ¿En qué acaba esto? Pero la maldad se hace. La maldad se hace. Llegamos a la fábrica aquí. ¿Qué ves? Pues parece que aquí sí encontramos. Vinimos a otra sucursal y aquí sí hay. ¿Cuánto van? ¿Con cuántas está bien? ¿Con cuántas hacemos? Unas 20. Yo también. Sí. ¿20, 20? Sí. Unas 20 para que se llene bien la camioneta. Ya quiero ver la cara del Cristian. Unas 20. ¡Aguien! Unas 20 para que se llena? Sígan viendo, amigos. Sígan viendo, sígan viendo. Ya, no. La verdad es un... Ya. Faltan más... Oigan, yo nunca me imaginé Que las totis fueran tan caras No manches Se me hace mucho y no fue un video Ni yo, ni yo La neta, si usted también este video Tienen que apoyar los machín porque no cualquier Seguiente este jale La verdad que sí, amigos, la verdad que sí Sigan viendo, amigos, sigan viendo Porque esto cada vez se está poniendo mejor Amigos, pues aquí ya estamos Acomodando las bolsas en el carro Estamos ajustando todo para ya podernos ir Le voy a marcar al Cristian para saber Dónde está, pues para saber A dónde vamos a arrancar A ver, lo voy a marcar Espérenme un poquito Espérenme, lo voy a marcar al Cristian No hagan ruido Ey, ¿dónde estás? Acá, con el JC Mira, es lo de la morra que me dijeron, pues Ajá, ¿y dónde está eso? Acá está Papá, es que no sé cómo decirte Yo soy un pendejo, pues eso ya sabe Pero, ¿qué ocupas, qué? No, pues es que nomás, a ver Ya, ¿a qué hora vas a llegar, pues? Ahorita es que ya voy saliendo Ya es que está con una punta Ajá Pero aquí ya voy saliendo Nomás que me voy el derecho Voy a para el SAM ¿Para qué SAM? ¿Pero para qué SAM? El SAM de ahí de la México 68 Ah, es que hay dos Ah, ok Al SAM de la México 68 Ok Ah, ¿a qué vas ahí? Voy a ver lo de la pantalla Y... Como para ver cuál me sale más barata Pues si la que está aquí en el SAM O de allá del Noriano Ok Pero, por no ser No me di ahí en la casa Ajá No me di ahí donde la quiero poner Ahorita ver Más o menos Hasta que lo voy a comprar así Y si veo que queda muy grande Pues lo voy a cambiar Ah, bueno pues Está bien Ok En el SAM de la México 68 Ok Ah, bueno pues sí Está bien Mucho cuidado pues Aquí te espero Bye Te amo Bye Fleves Está en el SAM de la México 68 ¿No? Bueno, no está ahí Va para allá Porque andaba a una junta de J.C. Hatton Y no sé qué O sea, ¿quién está de ganarle Para escondernos Y ver dónde se va a poner Y ver todo el pedo? Pues sí Vamos, vamos Vamos, vamos Fuga, 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 fuga Amigos Pues aquí venimos Vean cómo venimos Como sardinas O sea, no se ve No se ve para atrás Porque vienen todos los chetos Sí, está lleno de chetos aquí atrás La chula se fue en otro carro Porque por más intentos que le hicimos No, no, no cabíamos No cabíamos ¿Cómo venimos? Esala como viene bien Ven mi asiento aquí Pero aquí venimos amigos Aquí vamos en rumbo al SAM Y ahorita ya me marcó la que Viene y todo Ahorita ya nos lo vamos a encontrar Y pues amigos Quédense para que vean La bromita El Chris La neta Sí se pasaron Plebe, la neta Yo a mí ni me echen la culpa Ay, sí A mí tampoco Yo no fui Fue la que Ya, me echen la culpa No, 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 no Porque es el hombre Las mujeres somos Las mujeres somos buenas Yo le estoy haciendo el pájaro, mamá Agüedan, agüedan, agüedan Dale espacio Estás viendo que venimos todos apretados Voy a salir volando para atrás Sigan viendo amigos, sigan viendo Amigos, pues ya venimos aquí Vean esto Venimos todos llenos de Llenos de chetos Se preguntarán dónde vengo No les había contado Pero Juan Carlos De los Big Boys También llegó a Con refuerzos Es porque no todos No todos los chetos Escupieron en el carro Del Alan Entonces pues el Alan Le marcó ¿Me está marcando el Christian otra vez? A ver Ey Oye ¿Los niños? ¿Aquí andan? ¿Ya comieron? ¿O quiere que ya ve algo? Ah, no ¿Ya comieron? Ya Pues ya es tarde ¿Eh? ¿Los niños también comieron? Eh, los niños Sí Pero si quieres traerles algo Porque pues ya es tarde Igual y les vuelve a dar hambre No, pues si ya comieron Porque tengo que Pues si quieres traerles un helado O algo pues Lo que sea Ah, pues ahorita te hablo Y ya que voy a salir Ándale pues Sí Adiós Bye Bye Ay, no Ustedes no saben Lo que a mí me está costando Detener esta cámara Pero todo sea porque El video salga chido Así que Vámonos Aquí vamos rumbo A una aventura más Oigan amigos Yo sé que se han de estar preguntando Que si Cómo vamos A entrar A la camioneta Yo tengo una copia De las llaves De esa camioneta Bueno, yo no las traigo Porque yo no me traje bolsa Le voy a marcar A la Llerina A mi cuñada Porque según yo Ella las echó a su bolsa Ey Oye ¿Dónde? Tú traes la copia De la llave De la camioneta En tu bolsa Porque según yo Te la di en la casa Pues si me la diste Pero me dije chico Sí, porque yo no traigo bolsa Ah, es todo Es todo Es todo Porque dije No, no No vaya a ser Que por eso se vaya Se va nuestro plan Ya está pues Ahí nos encontramos ahorita Sale pues Amigos Pues mi cuñada Sí trae la copia De la llave De la camioneta Así que Esto continúa Así que Sigan viendo No se pierdan de esto Porque esto se va a poner bueno Amigos Pues aquí vamos llegando Andamos terreneando A ver si Cristian ya llegó ¿Dónde habrá dejado la camioneta? Plebes Si la ven me dicen No Apenas quepo aquí Plebes Tuve que bajar la ventana Para poder caber mejor Echen ojo Echen ojo ¿Dónde está? O pónganse listos también Sí Allá está Allá está Allá está Allá está Allá está Allá está Espérame Espérame Sí es Sí es Sí sí es Sí sí es Sí es Sí es Sí es Sí es Amigos Hemos dado En el blanco Como dicen los señores Encontramos la camioneta Que es el primer paso ¿No? ¿Cómo es en frente? Sí sí No Aquí enfrente Enfrente ¿Qué tiene? Para que nos quede más cerca Ahorita lo voy a marcar A los plebes A ver dónde se acomodaron ellos Si es que ya llegaron Pero amigos Sigan viendo Ya casi Ya casi Sí sí es Son las placas y todo Ya casi amigos Ya casi Ya casi Allá vienen Allá vienen Sí no es pasarela Apúrense Vienen Vienen modelando Plebes El tiempo es oro El tiempo es oro Así que A darle A darle Aquí el Juan Carlos Ya nos está ayudando también Amigos Refuerzos Juan Carlos Aquí estás saliendo en el video Eres cómplice Te atiendes a las consecuencias ¿Dónde está el Alan? ¿Dónde está el Alan? Allá Ando sacando la vuelta Ay Hay que darle Yerile Las llaves Las llaves Ay no plebes Ya se empieza Se empieza a sentir el nervio El nerviosismo El nerviosismo De todo esto Plebes Hay que darnos prisa Porque el Christian Dilo que iba a entrar Espérate a bajar Se está fijando A ver A ver Divo Sí, sí, sí Se abrió Se abrió Se abrió Sí, se abrió Ey, yo no sé Cómo se abre El quemacucos ¿Cómo no? Tú sabes No, yo no sé No, yo no sé Pero ahorita lo quebramos Si quiere Le clicamos a todos los cocones A ver cuál es Lo hubiera compilado ¿Por qué? No hace falta Ey, ¿sabes cómo se abre El quemacucos de la camioneta? Quiere explicar su moto Pero la tienes que prender, ¿no? Aquí tengo las llaves Espera, la llave Están siendo grabados Ey, ey, yo Pórrame la cara Yo no fui Me hackearon a mí Me hackearon Hay que ir abriendo las puertas Qué tiempo es ahora Plebes, pues Esto empieza En 3 2 1 Acción 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 Por donde sea Por donde sea Yerines, no te las estés comiendo Echa estelas a la camioneta Ey, mi teléfono Ay, yo así a Salan Gracias, Salan Vamos, vamos, plebes Vamos, plebes Si se puede, si se puede Oye, sube a alguien al pecho No Oiga, usted No voy a decir nada, ¿no? Usted aquí escómbese también Tópese, pues Rápido, plebes Vamos, vamos, vamos Esto, esto Por arriba, por arriba Por arriba también Por arriba también Vamos, vamos, vamos Plibes, apúrese Estoy muy nerviosa Plibes, acá hay otra puerta Que fe, está tirando todo Cierra la incelera ¿Qué es esto? Páganme una bolsa Páganme una bolsa Háganme una bolsa La latin Pero abierta Ey, pásame esa bolsa Cuidado con el perro Porque hay tres playeras blancas Ya se le quedaron Pongo una puerta Ahí Cuidado Déjame ver cómo está quedando No manchen Échale, échale, échale Vamos, vamos, vamos Ay, huele a pies Huele a riquezón, Kenia Huele a riquezón Mira el señor También está ayudando aquí No, también es cómplice Oiga Todos se unieron a la causa, amigos Mira la Yerina Yerina que no se va comiendo Plibes Y los que se cayeron al suelo Amigos, esto se está poniendo bueno Se está poniendo bueno Ya llegó otro Llegaron refuerzos Están llegando refuerzos aquí Y todos se están uniendo Con esta causa De llenar la camioneta Con muchos chetos Ya cierra la puerta Y vamos al pique La gente para la camioneta Que se va a caer Ay, qué punto de vista Está bien Plibes, vente a la altura Plibes, el tiempo es oro Está oscureciendo Está oscureciendo Ahí hay muchachos, mire Ahí está Para que me hagan la bola Échale la bolsa también Para que veamos juntos Esele el chamoy Esele el chamoy A la Yerina Pásale el chamoy A ver, yo también voy a comer una Ey, a mí también Apúrense, Plibes Mete las bolsas Mete las bolsas Ayúdenme Ayúdenos hoy Ayúdenos, ayúdenos Ayúdenos Sí, ya es vuelta Ya, ya, vacía No inventen No inventen No inventen No sé si alcancen a ver esto Vean esto Vean Vean No inventes Plibes, el cliente se va a pegar un amargado Un bueno No inventes Ey, yo no soy, eh Me vetearon a mí Plibes, y todavía faltan Bolsas No inventes ¿Cuántas bolsas faltan? Tres Tres Cuatro Una, dos, tres, tres Atrás, en la parte de atrás En la parte de atrás Abran atrás Atrás Acá, acá, acá Córrele Córrele, córrele Ahí viene, ahí viene Córrele, ahí viene Ahí, ahí, ahí En los asientos esos Sobre, sobre ¿Qué pasa por el asiento? Sí No, paga, a la bestia Uy, ese yo la ayo ahí La ayo la maña ¿Qué sabe si vio? ¿Y tú tirás? Tirando de una broma No inventes, Plibes A la mecha Se va a matar el gris Con esto Plibes, agárrense, Plibes Agárrense No inventen Tire, Lala No lo quiso batallar Son todas, Plibes Yo creo que hay que evacuar Hay que evacuar Hay que escondernos Por acá, en uno de los carros Ven, por acá Venga, venga, venga Juan Carlos, ya Alan, vénganse Plibes Venga Plibes 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 Vente, vente Acá, acá ¿Dónde? Atrás del carrito ahí Ay, vamos pues Mi carro, ¿dónde está? Quítalo, quítalo Eh, quítalo Amigos, pues aquí andamos ya Escondiendo Vamos a esperar a que el gris A que salga de De aquí Del Sam's Plibes Ay, no Estoy bien nerviosa Que adrenalina Y la gente Ayudándonos Que han comedido son Me tiembla el corazón Amigos, pues vamos a esperar A que el gris salga de aquí Y a ver qué pasa, amigos Sigan viendo Sigan viendo Viene, viene, viene Sí, viene Ahí viene Escóndete Escóndete Viene, está marcando Viene, está marcando ¿Qué hago? Contéstale, contéstale Ey, mande Oye Mande Aquí voy saliendo al Sam's Nomás que no la compré siempre Porque me dijeron que El 3 de mayo Se van a poner en oferta Sí, por el día de la madre El trabajo, sí Por el día de la madre ¿Está bien? Me la compras Para el día de la madre Sí, me dijo El 7 de mayo Hasta el 3 de mayo Van a buscar Ándale, pues Sí, está bien Aquí te espera en la casa Adiós A ver, pues Hagan su mejor oración Porque esto se va a poner A pesar de un kilo de cagazo Sí, se ve Sí, se ve Sí, se ve Se está desenfocando Allá ¡Vamos! 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 que pasó en la casa en la casa ¿de dónde? ¿de qué hablas? no, si es un caballero que de chamos yo no sé ni cómo... pero un caballero? ¿de qué? ¿de carros? no sé, Cristian, ¿de qué hablas? a ver, ¿de qué hablas? Ahí voy para allá. No, que ahí voy para allá ni que nada. Tira. Ahí llego, ahí llego rápido, ahí llego rápido. Hay que salir, hay que salir. Una, dos, tres. Gritamos, gritamos. Una, dos, que gritamos. Que gritamos. Felicidades. Felicidades. Sorpresa. Una, dos, sorpresa. Una, dos, sorpresa. Una, dos, sorpresa. Felicidades, niños. Una, dos, tres. ¡Felicidades, niños! A ver, ¿qué pasa si es un cagallero, eh? Es por el Día del Niño. No, 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 ¿qué es el Día del Niño? ¿No viste un cagallero, un cagallero? No manches, güey, yo no lo voy a escuchar. ¿Quién fue eso? ¿Quién tuvo eso? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Estuve llegando. Alá, viste, güey. ¿Qué fue tan rápido? ¿Cómo lo pudimos? Vinimos a tu rescate. Eh, para tu chamoy. Hombre, güey. ¿Ustedes, tú la vas a limpiar, chulé? No puedo. Alá, güey. Ah, tengo cesárea, pero bien que sí pudiste hacer el pinche cagallero. Yo no fui, fueron los plebes, ustedes me ayudaron. Yo solo fui la mente de maestra. No, pensé que me fuera a llenar tanto. ¡Hala, güey! ¡Hala, pensé que me fuera a llenar tanto! Nomás eran como 20, 30 bolsitas de chetas. Ahora resulta que bien preocupada tú por mí, no, ¿dónde estás? Y de ahí, ¿qué vas a hacer? Quiere que le pongan cústica, pa' que... ¡Eso es la bienvenida, eso es la bienvenida! Trae todavía los pinches puntos de la cesárea. ¡No, ya no los traigo! ¿Quiere que le va a hacer? ¿Ven qué? ¿Quiere que le va a hacer? Somos los choferes nomás, nosotros. ¿Quieres agarrar el rollo? ¡Eh, somos los choferes! Si ya te dejamos esposado en el tren, ahora a ti te voy a dejar esposado en un avión que te lleve. ¡Ay, los choferes! ¡Eh, nosotros nomás somos los choferes, no tenemos nada, tenemos que ver aquí nosotros! ¡Qué caray! ¿Lo hicieron, güey? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo echamos? La verdad, esta cuarentena me sirvió como para pensar, ¿qué te podría hacer? Para reflexionar. ¡Ah, mira! Yo tengo varias apuntadas. No me puedes hacer nada porque... ¡Díjole! ¿Se me puede abrir la cesárea? ¿No quieres chetos? Una bolsita ahí. ¡Hay chetos aquí! ¡Sí, no quieren! ¡Apeso el puño! ¡Uy, ay, ay, no! ¡Hasta los vigilantes nos ayudaron! Los vigilantes dijeron, les ayudamos, pero si no saben cuando terminen el cheto. Estaban comiendo chetos también. Ayudaron a abrir las bolsas y hasta aventar los chetos. Vieron lo medidos ellos. No, 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 se pasaron de lanza, la neta. Y la neta, lo que es el karma, no, esta broma, nosotros ya la habíamos hecho, pero en cevichurros. Pero ya es vieja. Es esposa de un cevichurro. Te tocó, mi hijo te tocó. Tienen que hacer una broma. Pero creo que yo no le había querido hacer nada porque, pues, como, está embarazada, la cuarentena, la cesárea, pero se ve que ya estás aliviada. Ya dije a Lander allá, el álano épico. Bueno, a ver, este... Carlos, pimpón. No, 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 no. ¿Cómo me tocó manos? No, yo no fui. Karen Friki. ¿Entonces qué ando haciendo aquí? Yo me pasaba por aquí. Quería Chulí y Cris. Ve, ve, la Karen, la Karen. No, yo no fui. Y las uñas anaranjadas de puro estete. Vamos, come, come. Yo no, Karen. Estaba comido, me disfrutaba. Cuando los echaba. Y a la Yerina le daba. Apúrese. Me estaba canto. No, bebé, ¿y qué pedo? Pues ya, tira. No, pues te va a tocar limpiar a ti solito. Eh, pues si yo no hice esto. Nosotros ya hicimos el piso. Pero es tu camioneta. Nosotros no la dejamos tirando en el piso. Mira, no, bebé. Tú lo tiraste al sol y tú lo vas a juntar. Sí, sí. Nosotros la dejamos acomodadito arriba. Te portaste muy mal cuando viste. Ya la Yerina. Y viene que va a ir. No. Se hubiera echado chamoy de perdida para comer o lo que sea por ahí. Pues sí, va a hacer un saludo el chamoy. No pistes los chiquitos, no. No, wey, sí se amamaron, la neta, wey. Fueron 20 bolsas. 20 costales de esos. 20. 20. Ay, se me ha salido. Hombre, copa. La neta, abrí la puerta aquí. Y dije, voy a abrir atrás para que sea un cochinero y que quien haya sido que venga y lo junte a la vez. Que la neta, si se hubieran ido, pues la chinga me lo hubiera llevado yo sol. Ey, nomás con que tira, wey. Nomás con que pueda meter el pie ahí para pisar el acelerador y el freno. No lo pistes, Alan. Esos son los que me iba a comer. Mentira. Mentira. Es que si abro aquel lado se va a hacer más cagadero. ¿Cómo? Sí, ahí, ahí. No sé. Bueno. Mira, esos, esos. Ya esos ahí los aplato con los huesitos, iba a decir con las nalgas, pero pues no hay. No, no, no. No si hay. Mi amor, ¿cómo la ves? Te estoy esperando, eh. ¿Cuánto te falta para acabar la cuarentena? Yo ya puedo, yo ya estoy. Ay, 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 ay. A culo me apesa la mano y ya. No me digas, porque ahorita... Ay, que se le ven bien culo, digan. Quiere que le ponga música para que el baile estaba su lado. Ey, borrame esa grosería que dije, yo no soy así. Mira, le va a meter el palo de escubo en la oreja, ya, la, la. Ojalá, ojalá y se haya tapado lo de ahí donde sale el aire. Que prende el aire y salga un puro chento. Puff. Él es bien, bien negativo. No soy negativo. Te vamos a decir que eres bien. ¿Quién sabe cómo? Soy prevenido. Es que eso, esto no se hace. Mira, el Ava ya sabe el culo, mira. El Ava ya se cortó a andar en chinga aquí. ¡Ya dile! Mira, Karin, que lo agarre la punta del palo. Ay, no, no, no. Ya me di cuenta. No, voy a agarrar de acá de abajo. Mira, el bonito. Alan, cálmate, pues si no eres, no eres hasta pacaños o como se llama lo que... No, 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 yo no puse que el carrito lo ponga así. Y ya pone el cartón ahí para que lo bata ahí, allá abajo. o como guste, como le haga más fácil. Ahí yo digo que ahí se hace. Ahí ya cabe. Ahí ya maneja bien, vea. Ahí ya maneja bien ahí, ya puede manejar bien ahí. Yo digo que sí. ¿Sí se hace? Sí. La voy a mover para limpiar aquí. Ah, bueno. Mira, saca esos de acá. Ahí está, ahí está, ahí está bueno. Vamos a pasarlo para acá, para que no se le planten, que haga más polvo. Baja, pílese una vez para acá, esto no nos vamos a barrer, para que no se torne ahí. ¿Vas a tener que bañarse? ¿No vas a mover la palanca tú? ¿Vas a mover un cheo tú a mover la palanca? Sí se puede, cuídate. Así me voy a sentar, sí. ¿A dónde me voy yo? Esta la vas a pagar muy caro. Esta la vas a pagar muy caro. Ahí se van los que se vinieron, ¿en qué se vinieron? En el carro de Lalan. Ahí está, lo que no vamos. ¿Ey, es que además era el chofer? El chofer designado. Yo no dije, yo me pinto solo, yo no dije eso. Por lo menos si prende. Ya con esto, con que prenda. Mira wey, checa acá chule, checa acá. ¿Qué necesidad? ¿Cómo le voy a hacer pa...? Si se puede, mira, vale. Ve. Te mamaste chule la neta. Si se puede, no hay pie hombre. Mira. No. Ya me voy yo. Bueno. Se voy en la casa ahora sí. Mira, está el montón de ese tontería. ¡Cinca tú, guay! Mira, Alan, bárale aquí, bárale aquí. No nos vamos a ir de aquí hasta que quede limpiecito. Me ayuda a abrir aquí. Amigos, pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Misión cumplida por este videíto. Regresé con todo al canal. Me siento muy feliz, muy contenta. Y, pues, nada, amigos. Misión cumplida por hoy. Ey, nomás acuérdense, no, nomás acuérdense la chule. Anda muy libertina haciendo bromas aquí y allá. En compañía de ellas dos que son mujeres. Quiero que se lo graben bien. Porque el día de mañana pasado que les haga una broma. No quiero que... Ay, qué abutón y que no sé qué. Esto pleo ya lo... Salivero, salivero, puro salivero. Así es. Adiós. Llevas al día de las madres. Así es, al día de las madres no me puedes hacer una broma. Te lo voy a recordar, el día de las madres te lo voy a recordar. Ay, Cristian, nunca me regalan nada el día de las madres, Cristian. Como ahora sí te voy a dar agua. Pues ojalá que me dé. Bueno, amigos, pues, hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Gracias por haber estado aquí y por mirarlo. Deja tu like, tu comentario. Si no estás suscrito a este canal, te invito a que te suscribas. ¡Despíense, amigos! ¡Despíense, amigos! ¡Pues! ¡Adiós! ¡Yo soy la chula! ¡Juan Carlos Rivera! ¡Juan Magali! ¡Hala López! ¡Yo soy Karen Araujo! ¡Yo soy el Chetín! ¡Y nos vemos en un próximo video! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!